Ya. Bueno, vamos a hacer esto unos 45 minutos. La idea es hoy día explicarles un poco el método de trabajo. He hecho unos flujos y también, obviamente, para tener ya claro el tema del precio, ¿no? Como saben, ya en, ojalá en dos semanas máximo, ya tengamos el plano definitivo, pero eso no evita que ya estemos invitando a, metódicamente, sobre todo porque tenemos tiempo, estemos invitando a, por ejemplo, al próximo tour inmobiliario que vamos a hacer el día 8 y 9 de diciembre, ¿no? 8, 9 y 10 de diciembre, ¿ya? Entonces, lo que les voy a explicar es el tema también de los precios y las formas de pago para que ustedes puedan estar atentos ahorita a lo que, a lo que venimos. Quiero poner mi nombre, ¿por qué no sale mi nombre? Ahí pon yo, dice. Ajá. Saludos, iPhone. Saludos, iPhone. Ya. Miren. Me van a confirmar, porfa, si es que ven mi, mi, si es que ven mi, mi computadora, ¿ya? Avísenme, porfa, si es que están viendo mi compu. ¿Pueden ver? A ver, vamos a ver qué dicen. Santiago dice que sí. ¿Todos? Ya. Bueno, atentos con esta parte que es súper importante. Miren, ahorita actualmente, así como lo estábamos manejando desde el último viaje que hemos hecho, el precio ahorita actualmente está, sigue todavía en 75 mil soles, ¿no? Tenemos un bono de descuento actual de 7 mil 500 soles, que es un bono para las personas o clientes que pagan al contado, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que decirle a la gente es, mire, el lote está en preventa en 75 mil soles, pero si usted quiere ahorrar dinero, tengo una opción válida ahorita por tiempo limitado o este fin de semana, que es un bono donde usted se puede ahorrar 7 mil 500 soles si es que paga el contado. Entonces, lo que siempre tenemos que decir es que el lote está en 75 mil soles, pero que tenemos una chance de ahorrarse dinero cuando paga el contado. Y con ese precio al contado, usando el bono de 7 mil 500 soles, el cliente pagaría 67 mil 500 soles, ¿ya? Entonces, esas son las condiciones básicas para que ustedes tienen que saber, ¿no? Juner, ¿cuánto está el lote? 75 mil soles. Juner, ¿qué bono tenemos? Actualmente este es el bono, ¿no? Para pago al contado, ¿vale? Es importante que lo sepamos. Todo esto es para lotes de 500 metros cuadrados. Claro, claro está que seguramente cuando nos den el plano final pueden haber lotes de 450, 460 o 510, 520 y va a depender de eso el precio que les vamos a dar. Ahora, como ya saben, ahorita estamos vendiendo de 500 metros cuadrados y también así incluso sin plano hay varios clientes que están comprando, pero la promesa es 500 metros cuadrados, ¿vale? Ok, ahora les voy a explicar justamente en esa forma de pago, la forma de pago que van a tener los clientes, ¿vale? En este caso tenemos tres formas de pago. Acá les he hecho varios escenarios y todo esto, ¿no? Obviamente si el cliente aplica al contado, estamos hablando de que es un cliente que dice ya, bacán, está a 75 mil soles, me gustó, pero yo quiero ahorrarme dinero, dame una rebaja. Ahora, tú le vas a ofrecer un bono de descuento por tiempo limitado de 7 mil 500 soles. Usualmente nosotros decimos, ¿no? Señor, mire, tengo una promoción de fin de semana, tengo una promoción que vence esta semana, tengo una promoción que vence el fin de mes, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos 6 de noviembre. Hay que decirle a la gente que hasta la quincena tenemos un bono de descuento de 7 mil 500 soles para las personas que pagan al contado. Hasta el 15, ¿no? Podemos decir hasta el 15. ¿Vale? Toda persona que cancele el lote al contado va a pagar tan solo 75 mil soles. ¿Sí? Entonces, número, forma número uno de pago de los clientes es al contado, 67 mil 500 soles. ¿Ya? Otra vez, eso lo quita que les digamos a la gente de que el lote está en 75 mil soles. Precio de preventa, que va a tender a subir a 80, 85, a 90, a 100. Bien, pronto, ¿no? Pero ahorita en preventa es 75 mil soles. ¿Sale? Ya. Ok. Si tienen preguntas, curiosidades, me avisan, ¿ya? Yo les voy a aclarar. Esa es la primera forma de pago, ¿no? Al contado. Segundo, el credit contado, el famoso credit contado, ¿no? ¿Sí? Con esto hemos trabajado en algunos otros proyectos también. ¿Bien? Pero el credit contado, acá lo escribo, miren, escuchen, es cuando das el precio al contado con un poco de holgura. Máximo tres partes en tres meses, ¿no? ¿Sí? Esta forma nace justamente porque la gente quiere ahorrarse dinero. La gente cuando ya le haces ver el precio de 67 mil 500 soles, te va a decir, oye, pero ayúdame a que yo pueda pagar 67 mil 500 soles. Tú le vas a decir, claro, paga todo, ¿no? Y te va a decir, pucha, pero no tengo todo. Ahí es también tu gestión, ¿no? Si tú, por ejemplo, ves que la persona sí puede pagar, entonces le dices, ok, pero esta es la oferta de hoy día, ¿no? Esta es la oferta de la semana. Haz el esfuerzo. O sea, si nosotros sabemos que la persona puede pagar los 67 mil 500 soles de contado en una semana, semana y media, no hay que darle más espacio. Sin embargo, a veces conversando con el cliente, el cliente a mí me ha pasado muchas veces, dice, oye, yo sí quiero el precio al contado, pero ahorita te puedo dar la mitad y la otra mitad te la voy a dar de acá 20 días, de acá 25 días, porque me pagan utilidades, porque recibo la FP, porque ahorita el 15 de noviembre sueltan la CTS, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como hay varias situaciones de esas, como hay varias situaciones de esas, ustedes pueden, o sea, los clientes quieren comprar, pero a veces no tienen todo el efectivo, ¿no? ¿Ok? Entonces, el crédito contado es eso, ¿no? Una forma de decirle, oye, pero ya a ver, si el cliente te propone pagar la mitad ahora, te va a decir, ¿cuánto tiempo me das para pagar la otra mitad? Puede ser un mes, puede ser 15 días. Los asesores nunca, siempre vamos abriendo espacio poquito a poco, ¿no? Le puedes decir, por ejemplo, ya paga la mitad ahora y la mitad en 15 días. Uy, no, 15 días es muy poco, ¿no? En 30 días. Uy, voy a ver si en 30 días, aunque me parece bastante. ¿Puedes hacer el esfuerzo de pagarlo en 20 días? O sea, ese es un tira y jala, de acuerdo, cuando ha habido un enganche con el cliente y se nota que el cliente inquieta, ¿no? Hay que ayudarlo a que el cliente pueda sacar el menor o pueda ahorrarse dinero, ¿vale? Entonces, esa es la forma en que vamos a trabajar. El crédito contado, por ejemplo, acá les pongo un caso, miren. Es un caso ya donde el cliente no tiene toda la plata en ese rato. Por ejemplo, el cliente separa mil soles. Acá le he puesto día para que ustedes se ubiquen. Miren, acá hemos puesto día para que ustedes se ubiquen, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos ver. Esto nos va a dar un horizonte entre el día que empieza la compra. Por ejemplo, hay clientes, chicos, que hacen separaciones desde Lima, ¿no? Van a separar hoy día, de repente separan hoy día sus mil soles y dicen este fin de semana voy a ir a Oxapampa. Ustedes tienen gente que está llegando todos los días, los que están en Oxapampa, todo el equipo de Oxapampa, les están llegando a veces contactos, o hoy día ya tienen una visita, o el fin de semana tienen una visita. Entonces, ustedes hacen la separación de repente el mismo día que van a ir a ver el proyecto. ¿Estamos? Por eso pongo acá día uno separa de repente mil soles. La separación que nosotros hacemos de los mil soles nos puede dar hasta siete días ese derecho de separación. Incluso podemos extenderlo con aprobación de nosotros a diez días, a doce días de separación de lote, ¿no? Con los mil soles, ¿vale? ¿Con cuánto se separa? Con mil soles, no se olviden. Entonces, de repente el cliente te dice, ya bacán, dentro de esta primera semana yo te voy a dar una parte, ¿no? Te voy a dar una parte, te voy a dar este veintiséis mil soles. Con esto estoy completando en la primera semana veintisiete mil soles. ¿Se dan cuenta? Hasta el día siete ya tengo veintisiete mil soles, que casi es el treinta y cinco por ciento del precio, ¿no? Después te dice, ya, señor, ¿y cuándo daría la segunda parte? Acá dice, entre la tercera, dame quince días más o dame veinte días más, ¿no? Te deposito veinte mil, de ahí me das un mes más, te deposito la diferencia. Quiero que noten algo, ¿ah? Por ejemplo, aquí, desde el día uno hasta el día cuarenta y cinco, he logrado cobrar los sesenta y siete mil quinientos soles. O sea, en mes y medio ha pasado que tengo cuarenta y cinco mil soles. Ojo, por supuesto hay asesores que, muy, muy expertos, que van a cobrar los sesenta y siete mil quinientos en la primera semana nada más, ¿no? Al contado. Pero esta, esta forma que yo les estoy contando puede ser más regular cuando los prospectos que tengan no tengan todo al contado o de repente no tienen liquidez en el momento, pero van a tener en los próximos quince días, veinte días. Para eso se ha creado el crédito contado, ¿estamos? La idea, obviamente, es que los sesenta y siete mil quinientos soles, que es el pago al contado, se pueda prolongar máximo mes y medio, hasta dos meses, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja para el cliente? Miren, ventajas para el cliente, no paga intereses, se ahorró, acá vamos a poner, se ahorró siete mil quinientos soles, ¿no? El cliente se tiene, tú le tienes que vender la idea de que el cliente se va a ahorrar siete mil quinientos soles, ¿no? Señor, aproveche el bono, ¿no? El bono, ¿quién le regala a usted siete mil quinientos soles? ¿Quién le va a ahorrar? Nadie le va a regalar siete mil quinientos soles. Entonces, tenemos que vender la idea al cliente de que se va a ahorrar siete mil quinientos soles, que es una promoción de ahora, por tiempo limitado, no va a pagar intereses, se está ahorrando dinero, se está ahorrando intereses, y el cliente, en a lo más cuarenta y cinco días, ya puede terminar de pagar, ¿no? Ese es el famoso credit contado. ¿Sí? Es el famoso credit contado. Hasta ahí me escuchan, tienen curiosidades. Yo lo que pienso es que la mayoría va a aplicar al contado y luego el credit contado, ¿no? Como una forma de ayudar al cliente a que ahorre dinero y que también pueda pagar todo el monto en dos o tres armadas máximo, ¿no? ¿Estamos? Ojo, una vez más, credit contado viene justamente de eso, ¿no? De ayudar al cliente a que no se pierda el ahorro máximo, pagando, pues, en dos partes, máximo tres partes, ¿no? ¿Sí? Ojo, chicos, aquí alguno me va a decir, sí, Junior, pero si el cliente me dice en seis meses, si el cliente me dice, voy a pagar la diferencia en nueve meses. Lo que yo les sugiero es que ustedes primero determinen si es un cliente serio o no, tiene el dinero o no, ¿no? Número uno, o sea, hay que saber si el cliente, si estás hablando con un cliente que toma la decisión, que tiene la plata para negociar o no, ¿no? Entonces, primero determino si es un cliente así para comprometernos también a trabajar con él, ¿no? Y lo segundo es, este es un tema, un concepto financiero, les regalo, es el tema de liquidez versus el tema de la solvencia, ¿ya? Liquidez significa que de repente el cliente ahorita no tiene los 67.500 soles, eso se llama liquidez. Junior, no tengo liquidez para pagarte todo ahorita, pero de verdad, este fin de semana me está llegando 30.000 soles y en 15 días, en 20 días o en un mes me depositan otros 40.000 soles. Significa que el cliente de repente hoy día no tiene liquidez, pero es solvente, o sea, tiene, tiene economía. Eso significa que tienes un cliente solvente, que tiene solvencia económica, pero que no tiene liquidez el día de hoy. Es el trabajo del asesor averiguar si el cliente tiene la plata o no y cuándo va a tener la plata en cuanto no la tenga hoy día, ¿no? Y después vas a hacer seguimiento, ¿sí? El error más común de los asesores es que no pregunta o no indaga, entonces, ah, no, no tiene plata, dicen, ¿no? Y de repente el cliente le va a caer, yo creo que a todo el mundo, miren, todos que estamos acá en el tema económico, si hoy día no tienes plata, te va a caer probablemente de acá en una semana de dinero o en dos semanas máximo, ¿sí o no? Eso, ¿no? O una venta, una comisión, o un bono, o lo que sea, pero todos, todos estamos a la espera de la cadena de pagos, ¿no? Sí, entonces, tengan muy en claro eso. Entonces, el crédito contado nos va a ayudar a eso, ¿ya? Y les va a ayudar a ustedes a que menos de, rápidamente tengan su comisión completa, ¿no? Tercero, el otro ya es fraccionado sin intereses durante doce y dieciocho meses, ¿ya? Acá hay dos escenarios. El primero es que, obviamente, nuestro precio de lista de setenta y cinco mil, ya la persona va a tener que pagar el precio normal, que es setenta y cinco mil soles. Juner, ¿el precio de setenta y cinco mil soles es un precio, este, con intereses? No, no es un precio con intereses porque es el precio normal. O sea, el precio normal que cualquiera puede pagar, debería ser, que cualquiera debe pagar es setenta y cinco mil soles por el lote de quinientos metros, ¿vale? La gente te va a decir, uy, pero ya me estás cobrando intereses. La verdad es que no te estoy cobrando intereses. O sea, tú deberías pagar setenta y cinco mil soles, solo que tengo una promoción de pago al contado que te ahorra mucho dinero, ¿no? Entonces, cuando te digan setenta y cinco mil soles, ya me estás cobrando intereses, no, te estoy cero intereses, más bien, te estoy cobrando el precio regular. No, como no tienes todo el total, no estás calificando al, al ahorro máximo, ¿no? Sin embargo, igual, pagando este monto, vas a tener grandes beneficios. Por ejemplo, el primero, si yo compro en setenta y cinco mil soles, tengo que dar, que es un precio fraccionado en partes, tengo que dar, mínimo el cuarenta por ciento, ¿ya? A ver, pregunta capciosa, chicos, ¿cuánto es el cuarenta por ciento de setenta y cinco mil soles, ¿no? Acá está, saquen su celular, cuarenta por ciento es el enganche, ¿no? De los setenta y cinco mil soles, incluso cuando el precio suba, el enganche va a ser el cuarenta por ciento, ¿ya? ¿Cuánto es el cuarenta por ciento? ¿Cuánto? A ver, vamos a ver, calculadora a la mano, por favor, saludos, chicos, tienen que estar activos, ¿ah? Ustedes van a hacer este cálculo todo el tiempo con el cliente. Vamos a ver si salieron correcto o se equivocaron. Lisandro dice treinta mil, Pamela dice treinta mil, excelente, ya. El cuarenta por ciento de setenta y cinco mil soles es treinta mil soles, ¿ya? Entonces, como ya el cliente va a ganar un precio fraccionado, le vamos a dar tiempo para pagar, pero lo que tiene que enganchar es un cuarenta por ciento, o sea, treinta mil soles, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el saldo? Gracias, Dylan, gracias, Pamela, Lisandro, a todos los que están participando. La diferencia es setenta y cinco menos treinta es cuarenta y cinco mil soles. Y acá, presta atención porque acá nos vamos a dos escenarios, ¿ya? Dos escenarios. El primero es, señor, usted está agarrando el precio fraccionado, setenta y cinco mil soles, le vamos a dar opción a pagarlo hasta en doce cuotas mensuales, o sea, en un año, ¿no? ¿Ok? Esta de acá de doce cuotas no requiere aprobación. De, de nosotros como gerente, de, de mí como gerente comercial. Esta de aquí no requiere aprobación, ¿ya? Usted la puede plantear de frente a su cliente y puede cerrar la venta. ¿Ya? Excelente. La diferencia es cuarenta y cinco mil y significa que esos cuarenta y cinco mil lo voy a dividir entre doce cuotas mensuales, ¿no? Simplemente lo que he hecho acá es dividir cuarenta y cinco mil entre doce. Me sale que tengo que pagar mensualidades de tres mil setecientos cincuenta soles. ¿Ok? Entonces tu cliente va a pagar treinta mil de enganche más doce cuotas mensuales de tres mil setecientos cincuenta soles cada cuota. ¿Ya? Esa es la forma, esa es una opción que tú tienes que dar y la otra opción sería el pago al contado con un ahorro de siete mil quinientos soles. ¿Vale? Entonces, esta no requiere aprobación, chicos. Esa la pueden aplicar ustedes, cerrar la venta, hacer la la boleta de separación que ahorita les voy a explicar y ya con eso, ¿no? Ahora, Juner, pero mi cliente no puede pagar tres mil setecientos cincuenta soles. Ahí me vas a llamar, ¿no? Para pedir autorización, seguramente me vas a decir, mi cliente sí tiene los treinta mil, pero tres mil setecientos cincuenta soles puede que no pueda pagar tres mil setecientos cincuenta soles mensuales porque le complicas financieramente en su flujo mensual. La pregunta aquí es cuánto puede pagar tu cliente, ¿no? Entonces, como quiera ustedes van a venir, como quiera ustedes no pueden rechazar o dar por terminado a un cliente sin antes haber negociado una propuesta, ¿no? Sí, esto es muy importante, o sea, no nunca, nunca, nunca subestimes a un cliente, este, pero también siempre tienes que averiguar cuánto el cliente puede dar mensual, ¿no? ¿Sí? Cuando, ya sabemos, cuando es pago al contado, el cliente tiene que arreglar la forma de donde sea de sacar la plata, pero se va a ahorrar siete mil quinientos soles, ¿sí o no? Primer escenario. Segundo escenario, es, tienes un reto acá, ¿no? cuando le propones al cliente pagar en meses, el reto es la mensualidad, ¿sí? Ojo con eso, el reto es la mensualidad, ¿por qué? Fíjense acá, 12 cuotas de tres mil setecientos cincuenta soles mensuales cada mes. ¿Cuánto debe ganar tu cliente para que te pague tranquilamente tres mil setecientos cincuenta soles por mes, ¿no? Igual acá, dieciocho mensualidades de dos mil quinientos soles. Dieciocho de dos quinientos se nota más, más, este, más alcanzable. Sin embargo, este le estoy poniendo que requiere aprobación, chicos. ¿Ya? O sea, eh, lo que no quiero es que exageremos y ahora todos nos digan, no, y una de todas, dieciocho meses, ni nada por el estilo. Hay clientes, si al cliente tú le ofreces pagar en treinta y seis meses, en setenta y dos meses, en, en noventa meses, el cliente se va a ir por esa opción. ¿Por qué? Porque si, si a mí no me cobras intereses por tantos meses, prefiero pagarte eso. ¿Estamos? Entonces, ustedes, por eso les decía, van abriendo de a pocos las posibilidades, ¿no? Y si es un cliente, pues que incluso dándole doce meses de tres mil setecientos cincuenta soles por mes, o incluso tentándole darle dieciocho meses de dos mil quinientos y dice, no, yo solamente puedo pagarte mil soles mensuales. Entonces, no es nuestro cliente ideal. ¿Sí? Entonces, acá quiero que tomen en cuenta mucho eso, ¿no? El enganche, mucha gente tiene treinta mil, cuarenta mil, veinte mil soles. El enganche no va a ser el problema. Lo que hay que evaluar bien, tú tienes que preguntar bien el señor, pagando tres mil setecientos cincuenta soles, complico tu economía o está a tu alcance, ¿no? Tienes que averiguar bien eso, incluso para que tú me propongas algo a mí, ¿no? A nosotros, a mí como gerente comercial, ¿vale? Entonces, esa es la opción que es fraccionado, sin intereses durante doce y diez o dieciocho meses. Ahorita, ahorita está activa la de doce cuotas mensuales, ¿ya? La de dieciocho, plevia aprobación. ¿Qué significa? No des por muerta la venta, simplemente vas a tú, obviamente, preacordar con el cliente, a ver señor, si usted puede pagar, no sé, dos mil quinientos, no hay ningún problema, ¿no? Es una negociación con el cliente, y me vas a llamar a mí, diciendo, Junior, nos pueden aprobar, el cliente puede pagar en dieciocho meses, ¿no? Y yo te voy a preguntar, obviamente, un montón de situaciones sobre el cliente, ¿no? Cuánto gana, te voy a preguntar a qué se dedica, te voy a preguntar un montón de cosas, como filtro también, ¿sí? Porque ni a ti ni a nosotros nos conviene mucho tiempo, pero tampoco nos convienen clientes que después se retracen en sus pagos, o después se compliquen financieramente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, con pinzas les pido que esta opción la use, ¿no? Acuérdense algo, no es que porque tú das veinticuatro, treinta y seis meses, vas a tener más ventas. En realidad, el juego se trata de ubicar al cliente, que está listo, ojalá con todos los ahorros en su cuenta bancaria. ¿Estamos? Esto es fraccionado sin intereses. Cuarenta cuotas y doce cuotas mensuales, en este caso de tres mil setecientos cincuenta soles, ¿no? Cuando ya el cliente, ojo, cuando ya el cliente me dice, Junior, yo puedo pagar en cuatro meses, en cinco meses, en siete meses, en ocho meses, ya, ya, este, ya deja de ser credit contado. El credit contado, máximo, nos debería pagar los sesenta y siete quinientos, hasta tres, en tres meses máximo, desde el día uno, ¿no? ¿Sí? Pero si ya te dice cinco meses, siete meses, ocho meses, ya tenemos que mandarlo al fraccionado. ¿Ves? Ya no es sesenta y siete quinientos, sería ya setenta y cinco mil soles. ¿Vale? Esa es la condición. Entonces, fraccionado, sin intereses, le da holgura al cliente, le da tiempo. Ahorita podemos hacer esto, chicos, porque estamos empezando el proyecto. ¿Sí? Podemos dar doce, incluso dieciocho meses, ahorita. Yo les sugiero a ustedes que aprovechen en hablarle a la mayor cantidad posible de, cantidad posible de personas, conversar con la mayor cantidad posible de personas, para que se paren este mes, y apenas salga el plano, puedan elegir su lote. ¿Sí? Y acá en dos, tres meses, cuatro meses, de repente ya no damos un año, ¿no? Damos solamente nueve meses. Así que, nos conviene a todos que ahorita lo difundamos al máximo, nos conviene a todos con estas condiciones claras, ¿no? ¿Ok? Ahora, si tienen alguna consulta, me pueden ir hablando, o escribiendo en el chat, o acá en el audio, ¿no? Acá he puesto, pasos para la gestión del lote, ¿no? Este es un común mini flujograma, que ahorita les voy a explicar en un gráfico, pero miren, el paso uno, de toda la venta, de todo el proceso comercial, es la separación del lote. ¿Ya? Chicos, ¿con cuánto se separa el lote, por favor? A ver, pónganme en el chat, ¿quién da más? ¿Con cuánto pueden separar un lote? Vamos a ver si están atentos. Elías dice, un K, mil, mil, mil pesos, pesos colombianos, no, mil soles. Ronaldinho dice mil, Virginia mil, sí, mil soles, chicos, mil soles, medali, saludos medali. Sí, están atentos, mil soles. El lote se separa con mil soles. ¿Ya? Entonces, lo primero que se hace el paso uno es separar el lote. Les vamos a dar un formato de separación del lote. ¿Sí? Les vamos a dar un formato de separación del lote. ¿Y quién hace la separación? Es el asesor. En este caso, ustedes, ¿no? Ustedes son los que hacen la separación. O sea, es tu chamba con el formato que te vamos a dar de decir, a ver, señor, sus nombres, a ver su dirección, a ver su DNI, a ver, usted es casado, es soltero, lo va a comprar solo, lo va a comprar con alguien. O sea, en realidad, es trabajo del asesor, no solamente asegurar la venta, sino tener toda la información para hacer el contrato. ¿Sí? Es lo más lógico. Entonces, el primer paso es obviamente la separación. El formato es la hoja de separación del lote, lo hace el asesor. Segundo paso, enviar datos del lote al área administrativa. ¿Ya? Datos completos del lote, ¿no? En este caso sería el nombre del cliente, a qué se dedica su teléfono, su DNI. Ahorita les voy a dar un formato. Todos los datos completos para que el área administrativa con esos datos pueda generar el contrato. Ejecuta también el asesor. O sea, es tu trabajo recopilar la información para que el cliente, o para que el área administrativa haga bien su trabajo, ¿no? Gracias, gracias a los que siguen respondiendo mil soles. ¿Ya? Paso número tres, obviamente con toda la información que tú mandas de los datos del lote, y obviamente el voucher, ¿no? El voucher de la separación, el voucher de la separación, la área administrativa va a separar el bloque, separa, ¿no? Separa en el bloque, en el mapa, y obviamente va a generar una boleta de venta, ¿no? En este caso nuestra área administrativa es Stacy, ya se las voy a presentar en otra reunión, pero ella es la persona, por ejemplo, que va a mandar todos los lotes, ¿no? Perdón, va a mandar las boletas, porque acuérdate que en nuestra empresa todo ingreso de dinero tiene un lote, tiene una boleta de venta, ¿ya? Eso lo hace más formal, lo hace más legal, ¿sí? La gente tiene que saber que tanto tributariamente como legalmente estamos al día, ¿no? ¿Estamos? Y luego, acuérdense, cuando les envían la boleta de venta, ustedes se la tienen que enviar al cliente, ¿sí? Ejemplo, todos los mil soles que van a entrar de separación, tienen una boleta de venta, y usted ni bien le mandemos la boleta de venta, usted se la manda al cliente, ¿sí? Ese es el flujo, todo ingreso de dinero tiene que tener su parte contable, ¿ya? Es un documento tributario la boleta de venta, ¿no? ¿Sí? Si algún cliente quiere comprar como empresa, sería con una factura, ¿no? Para eso te tiene que pasar su RUC y todo eso, ¿no? Pero bueno, acuérdense también que en Oxapampa y todo, en Oxapampa está exonerado el tema del IGB, ¿no? ¿Vale? Pero de todas maneras se puede hacer una factura con IGB cero, ¿sí? Entonces, miren, esto es simple y sencillo, simplemente para separar un lote, hoja de separación, un formulario de separación que yo les voy a pasar, enviar datos del lote al área administrativa, el área administrativa separa el lote, el terreno, y envía la boleta de venta, y ustedes entregan la boleta al cliente, ¿ya? Chicos, hasta ahí, ¿cómo vamos? A ver, dice Juner, por mil soles no hay legalización de firmas, ¿cierto? Eso sería con cancelación. Por mil soles, no, por los mil soles no, por los mil soles no hay una legalización de firmas, ¿ah? Este, solamente cuando hay la cancelación es la parte contractual, ¿no? Eso les voy a explicar ahorita, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Si tienen preguntas, ahorita es buen momento, ¿ah? ¿Cuánto está el lote? ¿Cuánto está el lote? Ya, Pati, ya Pati les va, les va, o yo mismo les voy a hacer un, un test de, de datos exactos para que ustedes puedan, este, ir puliéndose, y también porque todos tenemos que hablar el mismo lenguaje, acuérdense, ¿ya? Todos tenemos que hablar el mismo lenguaje. Ok, seguimos. Les voy a mostrar unos flujos para que esto se vea más gráfico, y ustedes, esto es lo más gráfico que pueda ver, así que con esto van a entender, pero, facilísimo, ¿ah? Facilote, así como dice el nombre del lote, ¿no? Miren, esta es la separación del lote, es exactamente casi lo que les he dicho, tenemos en un principio al cliente, el cliente inicia la acción, el cliente es el que toma la decisión de decir, ya sabes qué, yo voy a separar el lote, ¿no? Puede ser en Lima, puede ser en Tarma, puede ser donde sea, en cualquier parte del Perú, eh, la idea es que el que inicia el proceso es el cliente diciendo, ya, separo mi lote, ¿ya? Y luego, obviamente, con el apoyo de su asesor, ustedes, ustedes le ayudan a hacer la ficha de separación del lote, registras la ficha de separación del lote, ¿no? ¿Vale? Con esa ficha de separación, obviamente, ¿no? Este es un contrato, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Hasta que no separes con mil soles, no puedo rellenar mi ficha, y no puedo pasarle a administración para que separen el lote como tuyo, ¿no? Mientras no entre, ojo, mientras no entre mil soles, esto quiero ser claro, chicos, mientras no, eh, ninguno de ustedes va a poder separar un lote para ningún cliente diciendo, ¿sabes qué? El lote E1 para mi cliente, por favor, ya va a pagar más rato, no, eso no existe. Mil soles depositados a la cuenta de Imperio de Anachaga, recién empieza el proceso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no existe esto de que yo te lo voy separando. Comercialmente, si le puedes decir al cliente, pues no, ya te están ganando, como sea. Sin embargo, para nuestra área administrativa, mientras no entre el abono, con un voucher que ustedes recaban del cliente, no hay venta, no hay ni separación ni nada, ¿eh? Es más, si por ejemplo, Arbildo con Elías, el, están por el mismo lote, el que primero depositó el dinero, ojo, quiero ser claro con esto, para no tener retos, el primero que manda el voucher, por la hora del voucher, es el que separa el lote. ¿Sí? Somos un montón. Entonces, acá la única regla es que el primero que deposita, por la hora del voucher, dice el depósito, con ese, vamos a considerar eso como el que separó primero el lote. ¿Estamos? Esa es la única forma. ¿Sí? Entonces, primero acá separa el lote con mil soles, ustedes le ayudan obviamente a generar su fichuridad, ficha de separación, el asesor mismo también manda administración a Deisy, este, la información administrativa del lote, y obviamente administración separa el lote por 10 días máximo, y obviamente genera la boleta de venta que te la va a entregar a ti y que tú la entregas a ti, ¿no? Eso es lo que hablábamos de antes. Vamos a leer sus preguntas, les tomar examen, dice, Pati va a tomar examen, ya, ¿se dan cuenta? Voy a repetir, y esto sí anótenlo, con pinzas. Servildo, dice, oye, mi cliente le gustó el lote D6. Elías dice, a mí también el D6, pero a mí me ha dicho que va a apostar ahorita, y un heranda separándome el lote, no se puede. Yo te voy a decir, mándame el voucher y separamos el lote. ¿Ya? No, no es que yo te voy a decir, ah, elías me lo dijo que se lo reserve porque le está gustando a su cliente. No, somos bastantes personas. La única manera de no cruzarnos es con, con voucher en mano. ¿Ya? Entonces, este es el proceso de separación. Simple y sencillo, va a estar involucrado el área administrativa, ustedes como asesores, y termina en que simplemente en la separación, obviamente en la separación ya tienes que tener un plan de pagos, eh, preacordado, ¿No? Ahorita les voy a mostrar el formato. Ahora, miren, vamos a ir un ratito al, mejor al documento. Permítanme ya, vamos a ir al documento un rato. Ajá, acá está. Vamos a ir al, me van a, me van a confirmar si escuchan, ¿Ya? Permítanme un segundo, vamos a abrir este Excel. Vamos a abrir este Excel. un segundo por favor, estoy pensando abrir mi Excel, pero no me deja. Ajá. Ya, vamos a probar esto, y de paso les tomo examen, ¿Ah? Vamos a tomar examen a los chicos acá. A ver, abrir, vamos a ver, vamos a abrir. Vamos a abrir. Vamos a leer sus preguntas, a ver, no hay devolución de mil soles por si no tomó bien su decisión de comprar. Miren, esta, esta, Megali tiene una buena pregunta, dice, no hay devolución de los mil soles por si no tomó bien la decisión de comprar. Justo en la constancia de separación yo voy a poner, chicos, que en realidad, miren, por nuestros valores, la idea no es quedarnos con los mil soles, pero hay un costo de oportunidad, ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si, que si el cliente, por ejemplo, nosotros le damos siete días después para que pueda decidir si lleva el lote o no, ¿No? Sí, ahorita que estamos en pre lanzamiento, yo creo que hasta cierre de diciembre, hasta finales de año, vamos a devolver los mil soles, ¿Ya? Entonces, pero, obviamente, separas hoy día y tienes que tomar máximo la decisión de cancelar estos días, ¿No? Separas hoy y, y ya tenemos que tener claro el plan de pagos y todo lo que hemos hablado esta semana. En siete días, durante, cuando tú haces la separación del lote, ya tienes que tener claro si va a pagar al contado, con crédito contado, va a pagar en partes, va a pagar fraccionado, ¿Cómo va a pagar? Eso lo sabes desde el momento de la separación. Eso es trabajo de ustedes. Ojo, ¿Sí? Cuando ya estás hablando con el cliente, le dices, señor, a ver, en el formato que yo te voy a dar, vas a decir, a ver, señor, sus datos, estás separando con mil soles, ¿Cuándo va a ser el siguiente abono? ¿Ya has acordado en ese momento cómo va a ser la compra y venta? ¿Estamos? Entonces, eso sí, hay que tenerlo muy, 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 muy en claro, ¿Ya? Eso no es que va a esperar después o me separó el mil soles y ahí queda, no, 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 sino hay que, hay que, hay que estar pilas, pilas desde el inicio, ¿Ya? Entonces, hasta diciembre, hasta fines de diciembre, no hay, no nos vamos a quedar con el dinero del cliente, con sus mil soles, porque esto no es un castigo, hay un costo de oportunidad, ahí se los voy a mandar, ¿Ya? Probablemente sea un 18% del monto, a lo más, pero lo, lo principal que debemos buscar nosotros, ustedes como el área comercial, es que los, que, que el cliente esté seguro de su compra, y también, obviamente, de que sepa que hay un costo de oportunidad, ¿No? Eh, usualmente pasa que el cliente, paga sus mil soles, si es que se desanima, debería desanimarse en las horas, pero ya, si es que queda, debería tener una gestión natural contigo, en toda la semana, ¿No? O sea, ya, por eso te decía, al momento de separar, tú ya tienes el plan de pagos, y simplemente vas cobrando, rápidamente, para asegurar los primeros abonos, ¿Vale? Pero esos mil soles, es la, en los mil soles iniciales que da, obviamente es una separación, quiere decir que hay una intención de compra, es bien difícil que se caiga una persona, después de dar los mil soles, estamos, estamos creando que hasta diciembre, no vamos a, vamos a devolver los mil soles, para enero ya cambian las políticas, ¿Vale? Aprovechen, a ver, les voy a seguir mostrando, lo que vimos hace un rato, era separación del lote, ahora, viene la cancelación total del lote, ¿No? Esto también es gestión del asesor, o sea, de ustedes, ¿No? Por ejemplo, si el cliente te está pagando en dos partes, máximo en tres partes, el cliente, tú vas a cobrar, obviamente, cada fecha que has quedado con el cliente, ¿No? Sí, o sea, nosotros vamos a tener, obviamente, un padrón de cobros, pero tú, el asesor, eres el responsable, hasta que, obviamente, pague todo el cliente, y hasta que firme el contrato, ¿No? Entonces, el cliente te va a enviar los vouchers a ti, por tu buena gestión, porque has cobrado, le has recordado, etcétera, el cliente te envía el pago, tú recepcionas el pago, el asesor recepciona el pago, ¿No? Con una foto, y tú la vas a mandar, obviamente, hacia administración, vas a indicar, obviamente, este es el pago de tal persona, pago número dos, y todo eso, ¿No? A propósito, yo les puse, les voy a volver a poner, en este instante, ¿Dónde estamos? Les voy a volver a poner, el grupo de WhatsApp, donde todos se tienen que unir, porque es el único grupo, donde se va a poner, información de los clientes, con los vouchers, ¿Ya? Acá les voy a poner, les voy a poner, permítanme, se los vuelvo a poner, para los que no se han unido, todavía, ¿Ya? Este es el link, de, del grupo, donde se tienen que unir, los que van, están ofreciendo, la esencia, y todos los que van, a mandar vouchers, tienen que mandar ahí, es el único centro, donde vamos a poder, controlar los vouchers, y obviamente, el área administrativa, va a estar detrás, ahí también, para mandar las boletas, ¿No? ¿Estamos? Entonces, los que no se han registrado, por favor, inmediatamente, únanse en ese grupo, ¿Ya? Ok, vamos a ver, ahí les volví a mandar, en el grupo de WhatsApp, el, el, la dirección URL, del, del, del grupo de WhatsApp, donde todos deben unirse. Ok, seguimos chicos, entonces miren, cuando ya hay cancelación, del lote, o sea, si el cliente, te ha dado, Ivanka, dice, nosotros también vamos a ser, los cobradores, sí, mi querida Ivanka, eso sí, eh, muy buena pregunta, de Ivanka, dice, los vendedores, vamos a ser los cobradores, sí, 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 para este proyecto, sí, eh, va a haber, por ejemplo, clientes que van para el contado, o sea, es una acción, va a haber clientes que te van para en, en credit contado, dos o tres partes, es una acción, va a haber clientes que van a pagar, en doce partes, ¿No? En ese caso, ustedes van a gestionar la cobranza, mandando recordatorios, y enviando el voucher, ¿Vale? Por supuesto, nosotros como área administrativa, vamos a tener absoluto control, de quién es de Eben, y todo eso, sin embargo, eh, en nuestro, en nuestra forma de hacer esto, el asesor es el que cobra, porque, su comisión también está supeditada, a que entre el dinero, ¿No? ¿Estamos? Eso, a tu pregunta, Ivanka, ¿Ya? Ojo, mi intención, y la intención de la empresa ahorita, es obviamente, que la mayor cantidad de lotes, entren con pago al contrato, el contrato, segundo, la segunda intención, debería ser de todos nosotros, que se pague como crédito contado, dos pagos, tres pagos, más o menos, ¿Vale? Eh, a lo más, hay que buscar que el cliente ahorre dinero, eso es lo máximo que tenemos que buscar todos, hay que ayudar al cliente a que ahorre dinero, ¿Estamos? ¿Cómo ahorra dinero? Pagando al contado, o en crédito contado, ¿Ya? En lo más mínimo, el último de los, de los casos, hay que, hay que dar la aprobación de los doce meses, o un año, Año y medio, ¿Ya? A ver, dice, Medali, ¿Qué pasaría si solamente le faltaba cancelar veinticinco mil y desean la devolución? ¿Cómo se soluciona en ese caso? Hemos visto casos mínimos que pasa eso. Mira, Medali, lo que nosotros vamos a procurar, es que obviamente hace la separación, después vamos a buscar hacer un contrato, un contrato, primero se hace la separación, y luego se hace un contrato, ¿No? Un contrato, un acuerdo, un acuerdo donde se diga que la persona va a pagar, y obviamente en ese acuerdo, también van a haber penalidades, ahí sí va a haber penalidades, ¿Vale? Porque acuérdense, mientras más largo es el plazo, obviamente tiene que haber un, un, un contrato, ¿Sí? Va a haber penalidades, claro que sí, va a haber penalidades, por lo menos, ahorita no les doy el dato, pero mínimo, mínimo un dieciocho, ¿Ya? Cuando el cliente paga en seis meses, en doce meses, obviamente tiene que haber un acuerdo entre la empresa y ellos, de que está pagando, y de que hay un acuerdo sobre un lote, ¿Por qué se cobra la penalidad? Porque ahí sí hay un tema de, de costo de oportunidad, ¿No? El lote lo hemos tenido separado para que ocho meses, cuando pude haberle vendido a otra persona, pero sí, va a haber un contrato, y con penalidades. Ahora, cuando el cliente acaba de pagar, recién se hace el contrato, eh, oficial con la empresa, el contrato, digamos, más notarial, o de más peso, donde es un contrato de bien futuro, donde, donde se especifica que terminando ese contrato, eh, se va a regularizar también todo el tema de la independización. Acuérdense que nosotros damos, eh, lotes independizados, ¿No? Eso es lo que ofrecemos. Entonces, ¿Quién sabe acá? Tanto nosotros como área administrativa, y ustedes como área comercial, ustedes saben qué cliente debe, y qué día debe pagar. ¿Ya? El, ahí está, esa es una buena pregunta, Iván, cada vez un segundito. Miren, acá termino de explicar la imagen. El cliente envía pago, ¿Vale? El cliente envía pago. El asesor recepciona el pago, obviamente por su buena gestión, ¿No? Eh, y, y entonces le envías a administración para que registre y actualice el saldo, ¿No? Siempre la área administrativa va a generar la boleta de venta, y ahí va, obviamente es una pregunta que se hace la, la administración, también ustedes, que es, ¿Ya este pago es la cancelación total? ¿Sí o no, ¿No? Si es que no es la cancelación total, simplemente se le manda la boleta y tú se la entregas al cliente. ¿Ya? Si es que ya es la cancelación total, obviamente viene el proceso de elaboración del contrato, ¿No? Que es como un contrato final, de donde va a decir que el cliente ya pagó, y que es un contrato de bien a futuro, que se va a notariar, donde se dice que el cliente ya es dueño de ese bien futuro, ¿No? Se va a hacer notarial. ¿Vale? Entonces, si es que ya es la cancelación total, la única diferencia es que, tan pronto el cliente cancele su pago, se lanza, se suelta el proceso de elaboración de contrato, se va a elaborar un contrato, ¿No? ¿Sí? Entonces, el contrato solamente se va a elaborar cuando el cliente ha pagado todos, todos los pagos, ¿No? Si es que no ha pagado todo, se puede hacer un contrato temporal mientras va pagando, pero el contrato final, que es el con el abogado y todo esto, es cuando ya terminó de pagar todo, ¿Vale? ¿Vale? Bueno, entonces, esta es la dinámica de lo que va a ir pasando, ¿No? Entre el cliente, los asesores, y nosotros como área administrativa y de gestión, vamos a controlar el flujo, porque no van a ser un lote, dos lotes, ¿No? ¿Sale? Ahora, Ivanka, y dice, ¿En qué momento el asesor cobra su comisión? Miren, en mi experiencia pasa esto, cuando tú vendes al contado, facilísimo, porque vendes al contado, el cliente paga todo, se hace su contrato, el área administrativa, al toque, hace el contrato, tú lo haces evaluar con el cliente, le dices, señor, acá está el contrato, lea las condiciones, está todo ok, sí, listo, y se hace la firma, ¿No? Sí, se hace la firma notarial, o sea, con firmas legalizadas y todo esto, y tan pronto ya, ya el contrato esté firmado, entonces ustedes están habilitados para cobrar su comisión, ¿Vale? Junior, ¿Qué pasa si un cliente me está pagando en partes? ¿No? Claro, si un cliente me está pagando en partes, de todas maneras, hay un contrato, ¿No? Que también se puede hacer, que se puede, o sea, simplemente es una variación del contrato, donde está pagando en partes, ¿No? Entonces, de todas maneras, tú vas a cobrar tu comisión, del, obviamente, la separación grande, y luego de cada mensualidad, mientras vas, mandas el voucher, de cada mensualidad que hemos visto hace un ratito, y cobras tu comisión sobre ese, sobre ese monto que ingresó en el mes siguiente, ¿No? Sí, digamos, el 30%, ¿Se acuerdan? Perdón, el 40% era 30 mil soles, ¿No? Tú ganas 5% de eso, serían, de 30 mil, 3 mil, 1,500 soles de comisión, y luego vas a cobrar cuotas de 3 mil, 750 soles, o sea, el primer mes cobras tus 1,500, y luego de cada 3,750 soles, que se cobre al mes, al mes, al mes, ustedes cobren, van a poder cobrar también su 5%, ¿Estamos? Ahora, ¿Cuál es mi consejo, chicos? Que traten de no alargar la venta, si simplemente, señor, yo tengo vendedores muy capos, que dicen, señor, al contado, y se cierran, y dicen, señor, aproveche la promoción, o sea, tengo vendedores que se enfocan en la promoción, con tanta, tanta pasión, que el cliente busca de donde sea, ¿No? Entonces, tanto a ustedes, como a nosotros, como a todos, nos conviene que el cliente pague todo al contado. Esto de dar 12 meses, es tener una opción, pero no es la que yo te voy a recomendar, deberíamos hacer que el cliente pague en dos meses, o al contado, o en dos meses, como un crédito contado, ¿No? Eso para que ustedes ganen dinero rápido, ¿Ya? Janet dice, cuando la venta es financiada, ojo, ojo, ojo con los términos, Janet, para todos, ¿Ah? Financiamiento significa que hay intereses, en nuestro caso, vamos a usar la palabra fraccionamiento, el mismo monto de 75 mil soles, lo puedes pagar hasta en un fraccionamiento de 12 meses, sin intereses, se llama fraccionado, cero intereses, ¿Cómo es un financiamiento? El cliente quiere pagar tus 75 mil soles, o 67 mil 500 soles, y no tiene la plata, y se va a ir y se va a sacar dinero del banco, el banco sí financia, financiamiento significa que hay interés, el banco le va a decir, ok, tranquilo, brother, no hay problema, usted, acá le compramos su lote, en sus 67 mil 500 soles, pero esta persona sí le va a pagar, no sé, pues dos mil soles mensuales, y al final le va a salir, en vez de 67 mil 500 soles, le va a salir en un año 80 mil soles, eso es un financiamiento, Janet, ¿Ya? En este caso hablamos de fraccionamiento con la empresa, y obviamente se firma un arras, ¿No? ¿Sí? Se va a firmar un contrato interno, ¿Ya? A ver, todas sus preguntas chicos, por favor, está buena la sesión, nos quedan 10 minutos a lo más, así que aprovechemos por favor, porque mi idea era que ustedes ya tengan un poquito más claro el proceso, obviamente cuando ya empecemos, en que tan pronto, ustedes ya pueden empezar, nosotros ya estamos vendiendo, sin embargo, tan pronto tengan los planos, y todo eso, seguramente esta velocidad va a aumentar, vertiginosamente, de cualquier manera, si ustedes ya tienen gente de confianza, pueden ir comprando de una vez, ¿Ya? Pero lo que les decía es que, obviamente, todo esto se va, esto es la propuesta, se va a afinar en el, conforme veamos casuísticas, ¿No? Ustedes tienen experiencia, nosotros también, así que van a salir un montón de cosas, que con la experiencia de ustedes, y de nosotros, vamos a poder resolver fácilmente, ¿No? ¿Vale? Dice Ivanka, ¿Qué pasa cuando a un cliente le ocurre una emergencia, y ya no puede pagar, y pide devolución, en ese caso, cómo es nuestra comisión, voy a anotar eso, Ivanka, desde ahorita, para empezar a procesarlo, ¿Ya? De todas maneras, te voy a decir, una, este, te voy a decir, una, una, una aproximación de eso, nunca me ha pasado eso, ¿Ah? Sin embargo, como te decía, ¿No? Eso, eso son excepciones, ¿Ah? ¿Qué pasa cuando a un cliente le ocurre una emergencia, y ya no puede pagar, y pide devolución? Lo primero que busca la empresa, es darle el máximo tiempo posible, ¿No? O sea, por ejemplo, a veces nos ha pasado, nos conviene a nosotros, y les conviene a ustedes, que la venta no se caiga, ¿No? ¿Sí? Te conviene a ti, nos conviene a nosotros, que la venta no se caiga. Ya nosotros, como les decía, en el Arras que firmemos, tenemos que poner los disclaimers, o sea, la parte legal, donde, donde obviamente, siendo empáticos con el cliente, veamos la mayoría de casuísticas, ¿No? No me ha pasado nunca por una emergencia, lo que podemos hacer nosotros como empresa, ojo chicos, este, Ivanka, Edgar y a todos, es darle, si tiene una emergencia, simplemente darle, este, ¿No? ¿Sí? Darle tiempo, ¿Ya? Ahora, yo creería que la comisión, no es que las vamos a quitar a ustedes, ¿Sí? A ver, perdón, ¿Qué pasó con mi pantalla? No sé qué estaba compartiendo, a ver, un ratito, un ratito, ya, esa es, esa es, ya, miren, en las penalidades que vamos a poner nosotros, obviamente, si es que el caso de la venta se caiga, más allá de si es una emergencia, no es una emergencia, obviamente, el acuerdo es el acuerdo, ¿No? Entonces, obviamente, si ponemos una penalidad, va a ser 25%, o por lo menos, mínimo 15%, ¿Para qué? para que eso mínimamente cubra esa comisión, ¿No? ¿Se entiende? Entonces, la intención no es que ustedes se queden sin comisión, salvo, chicos, eso sí se los digo desde ahora, salvo la venta se caiga por una mala gestión, ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Este, trataste mal al cliente, te bronqueaste con el cliente, resulta que el cliente era tu ex, y ahora te peleaste, no quieres volver a ver, está molesto, se bronqueó contigo, o sea, hagamos que el negocio fluya, como dice el proyecto, es la esencia, ¿No? Que esto sea una cosa esencial, básica, pero también abundante, o sea, no me traigan problemas, por favor, a nada que traigo al ex, lo invito al otro para ganar mi comisión, me la cobro con el ex, lo que no me ha pagado, me la gano de comisión, o sea, esas cosas no creemos, para que evitemos esos casos, nosotros vamos más de dos años, ni un caso se ha caído, ni uno solo, creo que hay que ser empáticos, pero también hay que respetar las reglas, ¿No? ¿Vale? Ok, ya algunos dicen, uy, se cayó ya mi venta, porque ya ese era tu comprador, a ver, dice Medali, si el, si el terreno se vende a sesenta y siete mil, ojo, es sesenta y siete mil quinientos, ¿Ya? Si el terreno se vende a sesenta y siete mil, la comisión sería tres mil, y cuando se vende a sesenta y cinco mil, la comisión también se aplica, así es, la comisión es el cinco por ciento, el monto que paga, obviamente, ya, cinco por ciento, sesenta y siete mil quinientos, si paga el contado, o de todos, cinco mil, si paga en par, si es de Dalí, gracias por preguntar, a ver, ¿Hay alguien más? ¿Tiene alguna pregunta adicional? A ver, ah, les comento ya, miren, hay buenas noticias, la comisión, nosotros somos una, obviamente, hemos creado la empresa ya en Oxapampa, la mayoría de aquí son de Oxapampa, entonces, obviamente, para cobrar las comisiones, chicos, hay que emitir una factura, ¿Sí? Pues, puedes tú hablar, de repente ya tienen contador y todo eso, pueden ir averiguando, o ya, pero, pero es básico, miren, cuando ustedes cobran la comisión, ustedes pasan una factura, nosotros estamos exonerados del IGB, por lo tanto, si tú estás en Oxapampa, en tu factura, también no vas a pagar nada de IGB, ¿Sí? O sea, tú nos pasas una factura a nosotros, para cobrar tu comisión sin IGB, nosotros damos las boletas, y las facturas a los clientes sin IGB, por lo tanto, no hay detracción, no existe ninguna retención de ningún tipo, ¿No? Tú me pasas tu factura de tres mil setecientos cincuenta soles, te tengo que dar tus tres mil setecientos cincuenta soles líquidos, ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de ahí ya, obviamente, ya viene el tema de la renta, una cosa es el IGB, otra cosa es la renta, la renta es, obviamente, cuánto has ganado en el año, no solamente por ese terreno, sino de repente por planilla, por recibo de cuarto por honorarios, entonces tienes que pagar una renta al año, ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Pero, acá hay una gran ventaja, ¿No? Que nos estamos ahorrando el IGB, ¿Sí? Entonces, no te preocupes por el IGB, acá en Lima, por ejemplo, todo es IGB y renta, ¿No? Solamente ustedes se preocupan por la renta, su gestión con su contador sería sobre la renta, ¿No? ¿Sale? Así que ventajas, van a presentar, o sea, lo que sí es para, para cobrar la comisión, presentas tu factura, donde no se te va a retener ni de tracción, el IGB, ni nada por el estilo, cero IGB, y, eh, lo que sí tienes que gestionar con tu contador, es obviamente en tu declaración anual, cuánto es tu renta, ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué RUC sacamos? Buena pregunta, miren, ¿Qué RUC sacamos? El que yo tengo, ¿Cuál es el que yo tengo? No, este, RUC 10 de persona natural con negocio, acá les pido una cosa, hablen con su contador, díganle la actividad que van a hacer, él les va a recomendar, obviamente, este, les va a recomendar, ¿Nosotros vamos a organizar algo de contabilidad, Pati? ¿Podrían hacer la red? Pati dice que les podemos regalar las asesorías contables, las primeras, ¿Qué les parece? Yo creo que sí les vamos a regalar las primeras asesorías, pero primero, obviamente, hagan las primeras ventas, y ya nosotros les damos una capacitación con contadores capos y cracks, con nuestros contadores probablemente, para que los, les orienten, claro, para que les orienten en la parte de cómo sacar su RUC, de qué, de qué régimen y todo eso, ¿Vale? Ahí sí, yo les diría, les vamos a ayudar, no nos vamos a cargar, ojo, eso sí, no nos voy a cargar, ¿Saben qué pasa a veces? Que cuando nosotros le decimos específicamente, saca este RUC, lo que sea, obviamente después me dicen, me han venido, me han cobrado impuestos, que no sé qué cosa, eres un desgraciado, ¿No? No nos han dicho nunca eso, es una broma, corto y libero, pero se los digo como broma, para que obviamente, a mí, por ejemplo, como empresario, nosotros obviamente pagamos impuestos y todo eso, entonces nos tenemos que hacer responsables, ¿No? Pero el que obviamente recibe plata, tiene que ser responsable, y tiene que saber de que hay impuestos en la vida, ¿No? Janet, una consulta de conocimientos, porque a veces, es una pregunta, ¿No? ¿Por qué a veces los proyectos solo entregan partida literal? Por acciones y no independizado, gracias. Esa es una muy buena pregunta, entiendo, entiendo porque no quieren hacer la independización, que es costosa, es mucho más barato hacer acciones y derechos, y obviamente venderlo como si fuera un club o algo así, es un modelo que funciona, sí, legalmente es válido, sin embargo, no te da la ansiada copia literal en Sunar, donde sale tu nombre propio, ¿No? Que es lo que sí nosotros vamos a entregar, acuérdense, copia literal independizada, en este caso es rural, no es, no es este, bueno, al final sale en la Sunar con tu nombre y todo eso, pero es una copia independizada, que vale para el banco, la de acciones y derechos, que ya te digo, de repente la inmobiliaria no lo da porque quiere abaratar costos, es una suposición, este, no, no te la acepta el banco para financiarte, ¿No? bueno, eso, Janet, eso es lo que yo te puedo decir desde mi experiencia, bueno, mis queridos líderes, si no hay alguna pregunta, gracias, todos los han preguntado, han preguntado, ahí dice Manuel, recomiendo, recomiendo un contador con experiencia, ya, yo les voy a organizar una charla con un contador, con un contador crack, pero tiene que haber mínimo, mínimo, ya mismo, una, un par de ventitas, ¿No? Si es que ya dos personas aquí, este, han mandado su separación, por lo menos, ya están en camino a concretar, obviamente les vamos a ayudar para concretar sus primeros resultados, ustedes saquen la separación, o busquen el cliente potencial, y ahí al toque nos involucramos, a partir de ahora ya empezamos a trabajar fuerte, entonces, ahí al toque les contactamos con nuestros contadores, para que nos den una asesoría, ¿Les parece? Una asesoría contable, y ustedes pueden aprender mucho más también de la parte de contabilidad, ¿Qué les parece? ¿Les gustaría o no les gustaría chicos? Bien, bien, dice Elías, excelente, claro, dice Pamela, ok, pero eso, supeditado a que hagan por lo menos dos ventas, acá somos más de 23, o sea, yo sé que sin plano, es bien difícil la venta, pero esfuércense, hagan, si hacen, lo hacen esta semana, dos ventas, tres ventas, al toque yo hablo con el contador, y se los regalo gratis, para que aprendan, ¿Ya? Para que aprendan, y obviamente, mientras más saben del tema de impuestos, más plata van a ganar, porque obviamente van a saber cómo cuidar sus ingresos, y todo eso, ¿Ya? No se queden con el limbo, así como que no sé, no quiero saber, no, así nomás, mucha informalidad, ¿No? Muchísimas gracias, si no hay más preguntas, de verdad me ha encantado hablar para ustedes el día de hoy, dice Patricia que, este, sin factura no hay paraíso, así dice, que significa que si no dan la factura, no hay pago, o se las retenemos hasta que den la factura, pues ¿No? Obviamente, dice, los videos por favor para las redes sociales, ahí Pati se encarga de eso, ¿Ya? Mañana les empieza a bombardear de videos, para que ustedes llamen la atención, ya ahí Pati se va a encargar de esa parte, ¿Ya? Chicos, me ha encantado hablar con ustedes, siempre se aprende, de verdad, con fe cerramos 50 lotes en 60 días, este año acabamos, ¿Ah? Todo depende de ustedes chicos, y nosotros estamos aquí para darles el máximo soporte, ¿Sí? De ustedes depende empezar a moverse, la venta no llega sola, porque alguien te va a decir, tienes que promocionar, ahí Pati les va a dar videos, yo les recomiendo de que usen los videos, los pongan, los pongan, los en redes, hablen, comuniquen, sean efusivos, hablen, promocionen, porque de eso se trata, esta maravillosa forma de ayudar, que es vender, ¿No? ¿Ya? Así que vamos con todo, y vamos a ver quién gana, quién es el primero, quién es el segundo, por supuesto, ya noviembre, estamos en noviembre, van a haber premios, que los voy a lanzar, para los que más venden, obviamente los que más venden, siempre son los que más ganan, ¿No? Y siempre son más premiados también, claro, vamos a hacer los premios, para el miércoles ya tenemos plan de premios, ¿Ah? Así que pónganse las, las pilas desde ahorita, prendan sus cámaras, por favor, para, para tomarnos una fotito, premios, se vienen los premios, para el miércoles, señor, miércoles hay capacitación, ¿No? El miércoles anunciamos los premios, canasta navideña, dicen por ahí, a ver, manden sus sugerencias, de qué quieren llevarse, pues, ¿No? Por separación, ahí está, separaciones, canasta navideña, dice, Pamela, ahí está Mario, saludos Mario, Lizandro está en Oxapampa, ven, pero está de día, Lizandro, es el fondo, nada más, saludos Virginia, ya, chicos, mis vendedores no son tímides, así que prendan sus cámaras, a ver, acá tengo gente que grita más fuerte, que son los bebés, ya chicos, a ver, a la una, vamos a ver, ahí está, saludos, ¿Quieres salir, hija? Flash me quiere salir, ven acá, ven, ven, ya, a ver chicos, a la una, a las dos, bono, ahí pongan sugerencias de bonos y premios en el grupo, ya, estamos construyendo, acuérdense, uno, dos, a ver, sale o no sale la foto, un ratito, uno, dos, hija, ¿quiere salir o no? Sí, un ratito chicos, ven, acá hay un abejorro, una abejita que quiere salir, no quieren, ya, listo, chau, chau, perdón, perdón, listo chicos, muchas gracias, un abrazo, chau, chau, vamos a aprovechar el tiempo.